El día de hoy vamos a reconocer la labor de los médicos, mujeres, hombres que tienen como profesión la salud, cuidar la salud de los mexicanos, reconocer también la labor de enfermeros, de enfermeras. Este año es excepcional porque hemos sido afectados de una pandemia que ha costado vidas, que ha producido mucho dolor, mucho sufrimiento en nuestro pueblo. Y ese público es notorio, el trabajo, la entrega. Bueno, la manifestación de humanismo de los trabajadores de la salud en nuestro país. Se han entregado a esta causa noble de salvar vidas frente a la pandemia, muchos trabajadores de la salud todavía están ahí, ahora sí que en el frente, en hospitales, trabajando a pesar de la fatiga de mucho tiempo salvando vidas. A ellos les dedicamos esta ceremonia del Día del Médico. El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Salud procederán a la entrega de reconocimientos a los galardonados. Recibe el reconocimiento al mérito médico, la doctora Aura Erazo Valle Solís. Recibe la condecoración Eduardo Liseaga, el doctor Héctor Gerardo Aguirre. El doctor Adolfo Chávez Villasana. Continuamos con la entrega de distintos premios. El doctor Eduardo César Lascano Ponce. El doctor Simón Barquera Cervera. Es un honor compartir este día con todos ustedes. Y empiezo por lo importante del día. Muchas felicidades a todos. La verdadera generosidad hacia el futuro está en darlo todo al presente. Estas palabras que reconocen de Albert Camus, hoy Día Nacional del Médico, cobran una singular importancia. Porque hoy festejamos a ese gremio generoso que lo da todo en el aquí y el ahora. Para que los demás tengan derecho a un estado de salud y bienestar. Día con día, desde las primeras prácticas en la facultad hasta las horas más difíciles frente a los pacientes y familiares, las médicas y los médicos ponen todo su conocimiento, su intuición, pero también sus temores, sus incertidumbres. En definitiva, su humanidad ante el otro. Esta es la verdadera generosidad que un médico o una médica pueden ofrecer. Darlo todo hoy para que mañana tengamos un futuro en el que la salud no sea un bien preciado, sino un bienestar permanente. Por ello festejamos hoy y siempre la profesión, la pasión, la humanidad. Como Secretario de Salud, como médico y como compañero, quiero ennoblecer la celebración que hoy nos reúne con el reconocimiento a todas las médicas y médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud, por su destacada labor frente a la pandemia, que hoy afecta a nuestro país y al mundo entero. Si hay alguien que representa el esfuerzo profesional y humano de darlo todo en su presente para las generaciones futuras, son ustedes. También celebramos a las compañeras y a los compañeros caídos en el cumplimiento de su deber. Lo hacemos en silencio y los homenajeamos con acordes teñidos de tristeza, admiración y agradecimiento. Y que no cueste tanto este ejercicio democrático. Bien, el Secretario de Hacienda había señalado que los bancos no estaban prestando lo que se necesitaba. Y ayer precisamente la Asociación de Bancos contestó que no es que no estén prestando, sino que no hay confianza para hacer estos préstamos. Me gustaría conocer su opinión. ¿Realmente hay una crisis de confianza a raíz de esta pandemia y las consecuencias en la economía? Bueno, es un hecho de que estamos enfrentando dos crisis, la sanitaria y la económica, en todo el mundo. En el caso de nuestro país vamos avanzando, enfrentando la crisis de la pandemia y vamos también avanzando, enfrentando la crisis económica que se precipitó por la pandemia. No fue que la pandemia originó la crisis económica, ya se padecía de una crisis en el modelo neoliberal mundial. Ya el modelo económico neoliberal estaba en franca decadencia. Con la pandemia, pues se precipita el derrumbe del modelo económico neoliberal. Entonces, nosotros estamos enfrentando esta crisis económica y hemos logrado una recuperación lenta, pero hacia la normalidad económica que significa, en términos cuantitativos, regresar a la situación en que estábamos antes de la pandemia y vamos avanzando. Ayer, por ejemplo, bajó el dólar con relación a nuestra moneda, se apreció el peso a menos de 21 pesos, un poco menos, por dólar. Cuando estuvimos a más de 25 pesos por dólar. En lo que llevamos del gobierno, si tomamos en cuenta el dato de ayer, sólo se ha depreciado el peso en casi dos años, 3%, a pesar de la pandemia.